Música Hielo con maña se rompe, hielo con maña se rompe Hielo con su poder, un balón paro del monte Hielo con su poder, un balón paro del monte Y yo como soy herrero, con maña puedo romper Hielo con maña se rompe, hielo con maña se rompe Con fuerza no, con maña sí Y tú verás, eso es verdad Hielo con maña se rompe Con maña se rompe Con maña se rompe Con maña se rompe Hielo con maña se rompe Fosa buena Con maña se rompe Dile a tu huevo que Con maña se rompe Con maña se rompe Con maña se rompe Que se rompe Estás escuchando Fiesta Latina Con maña se rompe Con maña se rompe Con maña se rompe Con maña se rompe Que no se vaya a creer Con maña se rompe Que lleva firmes en ti Con maña se rompe Porque yo en un tiempo muy Con maña se rompe Con maña se rompe Que te sirva de caricia Con maña se rompe Con maña se rompe Y sobraron a mí Con maña se rompe Con maña se rompe Con maña se rompe Pero ahorita que se rompe Con maña 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 se rompe Gracias por ver el video.